Después de varias semanas, la Comisión del Condado Miami-Dade decidió por votación de 8 a 3 comenzar las negociaciones para la construcción del Museo de Historia del Exilio Cubano. Por supuesto, la resolución pasó con el voto inesperado de Dennis Moss, quien pidió a la Comisión un futuro apoyo para un museo afroamericano. Si esto sigue así, Miami se va a convertir en la ciudad de los museos. Puede ser un museo, porque es que Miami es un museo. Quieren hacer un museo del exilio cubano acá en Miami. ¿Qué pusiera usted en ese museo? Toda la historia del pueblo cubano. Fotografía. ¿Suya? No, de todos los cubanos. De los cubanos... ¿Importantes? Sí. ¿Quién es un cubano importante aquí en nuestro exilio? Todo. ¿Una foto suya sería importante entonces? Sí. ¿Qué pusiera usted en ese museo del exilio? Todos los balceros que han venido cruzando ese mar horrible, también pondría cosas. ¿Cosas de ellos? Sí, cosas de ellos. Pero más o menos como que pantalones, camisas, calzoncillos, reloj, espejuelos. Yo no, pero bueno. Los calzoncillos hay que tener buenos para... Es lo que hicieron. ¿Quieres uno? No, este es el que hay. ¿Cuántos años lleva usted en el exilio? 16. Es decir, que este no es un pastelito cualquiera. Este es un pastelito comido por un cubano que hace 16 años que está en el exilio. Gracias, a la... ¿Qué tal? ¿Quieren hacer un museo del exilio cubano? ¿De qué país es usted? De Colombia. ¿Le gustaría pues también un museo colombiano? Claro, por supuesto. ¿Qué pusiera usted en el museo suyo? Hola, no sé, arepa, cosas típicas del país. Yo voto por un museo colombiano. Gracias. ¿Quieren hacer un museo aquí en nuestra ciudad del exilio cubano? Del exilio cubano. ¿Está de acuerdo usted, me imagino? Estoy ya. ¿Totalmente? Totalmente. ¿Qué pusiera usted en ese museo? ¿Pudieran poner un rol o algo así que demuestre la cubanía? ¿Qué va a poner usted? Bueno, yo lo que voy a poner es muchas obras que se han hecho aquí en Miami, aquí en Jallalía. Tenemos que poner una foto completa de Jallalía, porque en Jallalía le hicimos los cubanos. Y en casi toda la Florida, porque en qué lugar está en las... en qué obra no está en las manos de los cubanos. Sonríame esa cámara. Ese diente de plavino, ¿usted no lo pusiera ahí en representación de todos los cubanos que se han puesto dientes postizos, ya sea de oro o de plata? Puede ser. Yo no me dientes al museo. ¿Qué va a poner usted? Yo un tinte rojo. ¿Cuál? El tinte que tengo yo en la cabeza. ¿Usted cree que también los venezolanos deben tener un museo aquí en nuestra ciudad, ya que los cubanos lo van a tener? Yo pienso que sí. ¿Qué pusiera usted en su museo venezolano? Lo bello que era antes Venezuela y ahorita lo acabada que estamos. Si los cubanos tienen derecho para tener un museo, los puertorriqueños también tenemos derecho para tenerlo. ¿Qué pusiera usted de Puerto Rico que represente al pueblo puertorriqueño en un museo puertorriqueño? Comenzaríamos con la descendencia y de ahí para arriba seguimos. De ahí para arriba podemos poner comida, podemos poner rumba, podemos ponerle chiquichiqui, podemos ponerle de todo. Así mismo. Hasta la eje podemos ponerle en ese museo. Para estar rompiendo las cosas. ¿Para estar qué? Rompiendo las cosas. ¿Rompiendo las cosas? Seguramente que usted pusiera algo en ese museo del exilio cubano. Bueno, yo después de 35 años es triste que hagan un museo. No, no pusiera nada. El tabaco, el café, pusiera ahí coco y caña cubana. La colada. ¿Me vas a hacer brindarle? Café. ¿Ya lo ven? Al menos nosotros los cubanos vamos a poner en ese museo del exilio el compañerismo, ¿verdad? Porque siempre nos brindamos hasta cafecito para mi camarógrafo. Salud. ¿Tú le echaste chicharón a esto? No, ese es usted. Ah, cupe. ¿Qué significa? Agárrate quien pueda. ¡Gracias!